bueno nos encontramos a un otro punto de la unión para llevarles a ustedes el ambiente como está en este momento este en esta fecha como lo es el 4 de abril el 4 de abril para que tengan una idea de ustedes este es el 4 de abril así está el ambiente por acá saludos y para todos los que estén ahí siempre conectados a través de los de los vídeos con mucho aprecio con mucho cariño llevándole a ustedes estas imágenes de la actualidad en la ciudad de la unión esperando pues que puedan verlo ahí bien ustedes también saludos y para todos este es el momento así de esta manera está la unión en este momento así que muchos saludos ahí para todos los que siempre se conectan a través de los vídeos esperando pues que pues que estén bien que lo más importante que estén bien esto es la ciudad de la unión en la actualidad bueno eso para ustedes si está saluditos ahí para todos esperando pues que estén bien ahí mi Isabel Gómez les saluda ahí están bajando los platanitos miren para que solo los mando con madurar ustedes ahí aquí vamos pasando por lo que es el mercado saludos ahí para toda la gente que vea los vídeos donde quiera que estén con mucho cariño les estoy haciendo este trabajo de vídeo para ustedes para que estén al día de todo lo que acá acontezca en lo que es la unión el salvador en este momento saluditos ahí para todos y pues así el ambiente por acá en la unión el salvador saludos ahí para toda la gente donde quiera que se encuentren aquí está lo que es el la mate cuánto gente no podría haber acá en esta hora y ahorita miren cómo está para que tengan una idea aquí está otra entrada del mercado como pueden observar ustedes aquí andan muchas personas haciendo sus mandaditos para la cena quizás así el ambiente acá por la estación ferrocarril como pueden observar ustedes este poco poco poca gente en las calles saludos ahí para todos estamos esperando pues que esperando pues que se encuentren bien quien quiere que estén aquí vamos pasando veamos por la área de la super selecto como pueden observar ustedes de ahí y el pollo campestre como pueden observar ustedes ahí eran unas cuantas personas pero son pocas así está el ambiente bien como pueden observar saludos ahí para todos los que van a ver el video y esperando pues que pues vean como está la unión para ustedes pero de verdad ayúdenme allí compartiendo porque si no pues no vale la pena venir hasta acá hacer los videos si ustedes no me compartan los videos para que más personas lo puedan ver y valga la pena venir hasta acá así es que ayuden ustedes allí compartiéndolo siempre para que más personas lo puedan ver también dejes un comentario como están en su lugar como están si están bien pues manden su comentario también ustedes para ver como se encuentran en cualquier parte del mundo donde vean el video así es que muchas bendiciones desde ya les voy diciendo pues que vemos hasta la próxima con un video más ya este video por aquí va a finalizar así es que que Diosito pues les bendiga y les proteja siempre donde quiera que se encuentren hasta luego